...y también agradecemos y desvaloramos los esfuerzos que están haciendo para seguir acompañando esta lucha. Así que mañana se van a estar realizando una conferencia de prensa para poder seguir denunciando este hecho de violencia que está sucediendo en diferentes provincias. Así que muchísimas gracias. Es a las 5 de la tarde en el anexo de Congreso, según dijo la diputada Victoria Borja. Gracias. 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 Gracias.